¿Cuál es, Daniel, la mejor canción latina desde el año 2000 hasta ahora si hubieras tenido que elegirla tú? No sé cuál es la mejor, pero yo creo que la que más éxito tuvo, yo creo que sí está súper clara, porque hay uno que fue un hit mundial, absoluto, ¿no? Ya, y parece que la revista Billboard coincide contigo. Eligió las 50 mejores canciones latinas desde el año 2000. Ya, y la ganadora fue, lo vamos a ver en la noche. 2017 y El Mundo comenzaba a vivir el fenómeno de Despacito. La composición que convirtió en una estrella planetaria Luis Fonsi llegó a estar en el top de 47 países y fue la primera canción cantada en español que llegó al número uno en Estados Unidos después de La Macarena, fenómeno que se ratifica seis años después al ser elegida por Billboard como la mejor canción latina desde el 2000. Todos los días, cada rato en la radio, en todos lados. Y era como tema de broma, todo el mundo hacía broma con esa canción. Ya me aburre, ya no rebota esa canción, la escuché mucho. No, igual la bailo. La reconocida revista acaba de lanzar un listado con las 50 mejores canciones del pop latino desde el 2000 en adelante. A Despacito le sigue bailando de Enrique Iglesias y Gente de Zona. Mientras que el tercer lugar lo ocupa Café Tacuba con Eres, un tema lanzado en 2004. Una selección donde destacan temas de Juan Gabriel, Juanes, Daddy Yankee y un inolvidable One Hit Wonder de Sun by Four. Lista donde predominan los artistas mexicanos y puertorriqueños y donde no hay ningún chileno. Sí, argentinos como Gustavo Cerati con Crimen y Diego Torres con la amada y odiada Color Esperanza. Color Esperanza. No, 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 es muy duro. Esa tiene una letra más bonita. Sí. Esa es como para el final del carretel. Como de cuarto medio, así, ¿ah? Salía cuarto medio. Con tan solo un par de líneas poder provocarle algo a la gente es algo mágico con las canciones. Un ranking donde, según Billboard, todas las canciones son reconocibles en el amplísimo universo de la música latina. Complementan además que esta selección apunta a ser una recopilación de grabaciones pop, pero incluye canciones de otros géneros. Pa, ¿en qué le parece esa morra? La que andá bailando sola me gusta pa' mí. Otros géneros como Tropical, Regional Mexicano y Reggaetón que fueron tan impactantes que entraron en el ámbito de la cultura pop, 50 canciones latinas que, según Billboard, son las mejores de las últimas dos décadas.